El año deportivo, 23 de julio de 2018, 7 con el plantel prácticamente completo FC Potosino se encuentra entrenando con Mirasaló que será su primer partido de pretemporada ante los rayos del Necaxa de segunda premier el sábado a las 4 horas en el estadio. El año deportivo, 23 de julio de 2018, 7 con el radioplan de San Luis al cual invitan a todos los aficionados. Con este partido nace una nueva historia en el fútbol tunero con la llegada del FC Potosino en busca de ganarse a los aficionados con buenas actuaciones, y sobre todo con un conjunto que agrade. Por su parte el técnico del equipo Edmundo Ríos habló sobre el nuevo proyecto, estamos muy contentos con la respuesta que se tuvo con las visorias de jugadores en días pasado, en donde logramos seleccionar a lo mejor para formar un equipo competitivo mismo que estará peleando en el torneo. Hablo sobre su primer duelo de pretemporada, tendremos un partido amistoso el sábado ante un buen equipo como lo es Necaxa el cual nos servirá para conocer cuáles son nuestras fortalezas, y sobre todo nuestras debilidades mismas que trataremos de corregir, para llegar al inicio del torneo con un equipo bien plantado. Para este partido se espera que ya se incorporen los jugadores que provienen del proyecto de Internacional de San Miguel Allende, quienes se estarán agrupando con los que fueron seleccionados en las pasadas visorias. Se hace una atenta invitación a todos los aficionados potosinos que gusten acudir a este duelo del sábado a las 4 horas, para apoyar un nuevo proyecto que espera se convierta del gusto de los hinchas tuneros. Se convoca a todo aquel aficionado que quiera conformar la nueva fanaticada del FC Potosino mismo que buscará hacer su propia historia en el fútbol potosino. El inicio del torneo de apertura de la Liga Premier Serie B será el próximo 25 de agosto en donde el equipo de FC Potosino estará recibiendo a la escuadra de gladiadores FC en punto de las 4 horas en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Para ese día el técnico Edmundo Ríos, y su cuerpo técnico tendrán que tender a este nuevo equipo de FC Potosino más que listo para enfrentar una aventura que esperan que termine en el Serie A objetivo principal del equipo. Mientras tanto su segundo compromiso de Liga será de visitante ante Club Cañoneros de Marina el 1 de septiembre del año en curso. Gracias por ver el video.